Estamos en el stand de una jornada radiológica en Almería en este año 2012 y esta es la exposición que tiene la editorial Panamericana apoyando a este evento de técnicos radiólogos y nos gustaría charlar con Jaime Díaz, que es el responsable que esta empresa ha colocado aquí con nosotros y recientemente, precisamente en nuestro blog, hemos podido tener la oportunidad de ver que lo podemos comprobar en este mapa, que en todo nuestro entorno hispanoamericano esta editorial médica tiene delegaciones prácticamente en todos los sitios de habla hispana. Bueno, pues Jaime, nos gustaría conocer de tu propia mano, de tu propia voz, con eso la bibliografía que más se demanda por parte de los técnicos. Hola, muy buenas. En primer lugar, la bibliografía viene marcada siempre por los profesionales que hacen de docentes con los participantes, en este caso las jornadas, siempre hay un profesional que recomienda un libro. Normalmente los chavales que están en un instituto estudiando imagen para diagnóstico o que están preparándose en otro tipo de formación, acuden siempre al consejo del más veterano. Es muy difícil que por iniciativa propia un alumno, un asistente a una jornada, coja tal o cual libro si antes no ha tenido una referencia por parte de su mayor. No hay un libro exactamente, una bibliografía destinada para técnicos porque mayormente los contenidos están diseñados por especialistas de la propia ciencia médica, ¿no? En este caso los radiólogos son los que nos están diciendo en estos manuales qué es lo que ellos creen que se tiene que hacer como recomendación. De hecho, nosotros somos colaboradores de su trabajo, eso está claro. Bueno, pero ¿hay técnicos que forman parte del consejo de relación de cuando se tiene que publicar un libro? La editorial siempre contacta con los profesionales de cada especialidad y en este caso es cierto que cuando se publica un libro de autores españoles, como algunos de los que tenemos aquí, se contacta con lo mejor de cada casa, por así decirlo. Ellos son los que marcan un poco los contenidos del libro y la filosofía última, a quién va dirigido ese tipo de libro. Uno de los más, precisamente, de los más demandados sería este, Cografía musculoesquelética esencial, un libro que en cualquier congreso o jornada relacionada con imagen para el diagnóstico tiene muy buena salida y mucha aceptación. También es verdad que aquí juega mucho el boca a boca y entró un poco con lo que decía antes, ¿no? Si no hay una recomendación, difícilmente por iniciativa propia, salvo que, bueno, pues alguien encuentre en el libro puntos de interés, va a ser adquirido. En los contactos que tengo con compañeros aquí en España, algunos de los que yo considero expertos, han sido capaces de sacar variantes de las posiciones normales, del protocolo normal de obtener una prueba. Probablemente eso sea una de las cosas que llama mucho la atención en un evento formativo, que venga alguien y te cuente que ha encontrado una forma diferente de hacer las cosas, ahorrando tiempo, estimando mejor los costes de la prueba, incluso ahorrando o reduciendo la dosis que se le pueda, la dosis de radiación ionizante a los pacientes. ¿Es posible que en España tuviéramos que crear ahí una especie de fundación ahí de grupo de expertos, de técnicos que hacen esas cosas? Sí, bueno, pudiera ser una alternativa. Siempre las distintas visiones sobre una especialidad se agradece, sobre todo cuando las charlas se hacen precisamente anunas por eso, porque alguien viene a demostrarte que no todo es blanco, que también hay un matiz de gris o se puede hacer de otra manera, con otro enfoque. Y eso probablemente capte más el interés de quien asiste a unas jornadas o a un congreso, porque es otra forma de ver su trabajo del día a día. Una de las cosas que más me gustan a mí de los libros de Panamericana es la aplicación de la correlación anatómica en las pruebas, ¿no? Eso es básico, eso es básico para nosotros. Fundamental. Hay un libro, por cierto, Atlas de bolsillo de anatomía radiológica. Este es un libro de un formato, bueno, como todos los que hay aquí, de bolsillo. Y, precisamente, al hilo de lo que estás comentando, la anatomía fundamental. A partir de ahí, entender cómo es la imagen para el diagnóstico dentro de todo nuestro cuerpo. Pues, claro, aquí nos quedamos con este acercamiento. Nunca en nuestro blog lo habíamos hecho y me parecía oportuno, Jaime. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta otra.